Hola, mi nombre es Gabriel Lázaro, director científico de Cerebro. Un saludo desde Lima, Perú. Gracias por esta interesante invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas en el cerebro, es decir, cómo tomamos decisiones en el campo financiero, cómo podemos nosotros incluso poder hacer una gestión de las finanzas, del ahorro, desde una perspectiva neurocientífica, científica. Y también analizaremos cómo las diferentes o los diferentes tipos de liderazgo pueden mejorar a toda una comunidad, una organización, un grupo humano, y cómo podemos gestionar el liderazgo para poder mejorar nuestra capacidad de eficiencia en un grupo de personas. Así que, bienvenidos a esta interesante invitación sobre las finanzas desde la neurociencia sobre el cerebro. Mi nombre es Gabriel Lázaro, nuevamente. Bueno, comencemos con esta primera gran pregunta. Cuando comenzaba a analizar yo por qué nosotros, en realidad, tenemos conductas de mentir, o por qué existe en la sociedad niveles, en diferentes sociedades, niveles de corrupción, ¿cierto? O por qué, en realidad, la palabra mentir podemos analizarla desde un punto de vista científico. Y por qué el solo hecho de mentir a los demás, entre comillas, es en el fondo mentirnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos escondiendo en el proceso de mentira, por decirlo así, una auto mentira, un auto engaño, una justificación racional de lo que nuestro cuerpo fisiológicamente siente, piensa y se emociona. Entonces, el mentir, finalmente, es una mentira interna. Por eso es que la pregunta es, no por qué mentimos a los demás, sino en realidad, por qué nos mentimos a nosotros mismos. Analicemos esto un poco más desde el punto de vista científico, fisiológico. Gazzaniga y Hertzson, en el año 2015, publican una investigación muy interesante en sus textos. Ellos analizan por qué mentimos. Si ustedes comienzan a analizar la imagen de la derecha, este sistema nervioso, comienza a fluir los impulsos fisiológicos. Si nosotros queremos y necesitamos algo, y tenemos la presencia de algo que nos genera utilidad, es decir, un valor posible, una recompensa útil en nuestro cerebro, en nuestro sistema fisiológico, especialmente en el cuerpo, sistema nervioso corporal, es decir, el sistema nervioso de la periferia, el periférico. Y en eso está el sistema nervioso autónomo. Y eso está implicado enormemente en la aparición y construcción de las emociones. Ojo, el cuerpo es el que construye las emociones para luego viajar hacia el encéfalo, hacia el cerebro. Y es el cerebro el que interpreta esa realidad del mundo interno. Eso se llama, y tiene un nombre, se llama interocepción, ese proceso interno del sentido interno, fisiológico, el estado del corazón, de los pulmones, del estómago, de las vísceras, del riñón, del hígado. Eso influencia y viaja a través de el nervio vago, el sistema periférico. Hay un nervio especial, sistema nervioso autónomo, y uno en especial, el nervio vago, que envía información de los órganos corporales hacia nuestro cerebro. Y es nuestro cerebro el que interpreta la realidad fisiológica y el contexto ambiental para decidir si miente o no miente. Si se miente finalmente a sí mismo o... y así, por tanto, mentir a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a mentir? El cuerpo detecta una amenaza, un estresor, el cuerpo interno, es decir, nuestros órganos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero conseguir algo a mi favor, finalmente, para conseguirlo, si fuera fácil, pues lo conseguiríamos rápidamente. Pero, a veces, algunos procesos como el conseguir algo ilícito se convierte en una amenaza porque hay un vigilante, hay alguien que nos puede castigar. Hay una capacidad de mentir a nuestra moral para corrompernos, para mentir. Por lo tanto, se convierte en una situación de amenaza, número uno. Número dos, el cuerpo se va a preparar para defenderse. Siempre que existe una amenaza real o no real, el cuerpo se activa para defenderse. Entonces, ¿qué fisiológicamente ocurre? Dilata las pupilas, frecuencia cardíaca alta, disminuye la digestión. Y entre otros químicos como la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol comienzan a producirse en nuestro cuerpo para prepararse para mentir. Es decir, el cuerpo va a gastar energía cuando miente. Si nosotros queremos ahorrar dinero y el fin de semana queremos irnos a un viaje pequeño de dos días, nuestro cuerpo va a comenzar a mentirse a sí mismo. Es que ese viaje es necesario, es que ese viaje si no lo hago ahora, después no lo voy a hacer nunca. Y nos comenzamos a mentir para poder tener ese viaje y sacamos del presupuesto de nuestro ahorro de nuestra cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito para poder ejercer esa mentira. Es algo fisiológico. Y hay que entender entonces en esta primera lámina que nuestro cuerpo, llamado el sistema nervioso autónomo, es el que se activa primero cuando aparece una posible mentira. Eso quiere decir que es después nuestro cerebro el que va a interpretar la realidad y va a decidir, o mejor dicho, va a racionalizar la mentira. Ojo con esto, porque es muy importante entender que racionalizamos lo que ocurre en nuestro interior para poder darle una explicación moralmente aceptable a lo que va a ocurrir. Entonces, es nuestro cuerpo el primero que deberíamos entender para comprender la mentira. Y no solamente el cerebro y la razón y la lógica. Hay muchos autores que discuten esto y vamos a verlo ahora. Entonces, las personas muestran una mayor actividad del sistema nervioso simpático cuando mienten. ¿Qué? A comparación cuando dicen la verdad. Según esta investigación de 2015 en esta revista prestigiosa, Plus One, de Sabine Struffer. Entonces, es el sistema nervioso simpático que lleva información hacia el cerebro para prepararse para la mentira. Y ahí está en el gráfico, justamente, cómo el estresor sube en esa curva que vemos. Cuando el estrés y la amenaza sube, nosotros vamos a tener en la franja amarilla, sistema nervioso autónomo, lucha, huida o mentira en rojo, en el medio de la pantalla, es lo que nos va a preparar para mentir. Y vamos a racionalizar lo que está ocurriendo. Pero cuando el estresor sube muchísimo, puede que nuestro cuerpo llegue a un estado rojo de inmovilización, activando otro sistema de nuestro cuerpo. Pero normalmente en la mentira estamos en la franja amarilla o ámbar en el medio de la pantalla. Entonces, hay un libro interesante para entender la mentira, de Dan Ariely, un especialista en la economía del comportamiento. Él nos dice que el dilema entre estar bien con la conciencia moral, es decir, nuestros patrones de memoria morales, y sacar provecho de las situaciones lleva a una racionalización que permite el engaño. Es decir, nosotros no mentimos a nosotros mismos para después aceptar y mentir a otros. Primero nos mentimos y después mentimos. ¿Cómo reducir la mentira? En el ahorro, con las personas, con las relaciones en el trabajo, con las relaciones políticas, sociales y emocionales. Lo que debemos hacer es disminuir, número uno, la brecha entre lo que es la conciencia moral de una persona y entre lo que está viviendo en ese momento. Si esa brecha es muy cercana, pues la mentira posiblemente no se dé. Pero si la brecha es muy larga, es decir, la conciencia moral está por aquí y lo que está haciendo está por acá, no hay una intersección, entonces vamos a mentir. Por lo tanto, el sistema social tiene que propiciar una coherencia, no una disonancia, una coherencia entre lo que se hace, perdón, lo que se hace y lo que se piensa. El deber y el hacer tienen que estar en una coherencia y obviamente tenemos que brindar los modelos necesarios en la sociedad para poder permitir que las personas no tengan esa disonancia, ¿cierto? El poder de elección. Número dos, en los sistemas sociales nosotros tenemos que ser lo más transparentes posibles. Cuando nosotros brindamos seguridad en la comunicación, cuando nosotros brindamos una claridad, fuentes y referencias, es porque ahí estamos reduciendo esa brecha de si mentir o no mentir, es decir, estamos siendo transparentes con nuestra comunicación. Y por lo tanto, al ser transparentes, nosotros vamos a reducir cualquier ambigüedad, cualquier incertidumbre, que son diferentes. La ambigüedad es cuando no existe una probabilidad del hecho. La incertidumbre es cuando existe una probabilidad. Pero entonces hay que reducir enormemente esa incertidumbre a lo mínimo para que la sociedad sea y comprenda que esto es transparente. Podemos leer este libro llamado ¿Por qué mentimos? del investigador Dan Ariely. Pasemos al punto número dos. ¿Por qué no ahorramos entonces? Si ya hemos comprendido que el cuerpo es el que envía información, ojo, desde nuestra microbiota del estómago, de nuestro corazón que comienza a latir, cuando, por ejemplo, se nos aparece algo que nos gusta, quizás un producto que estamos viendo en el mercado, por ejemplo, un teléfono. Y nosotros decimos, siempre he querido tener este teléfono, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, tengo un pequeño ahorro. Mejor lo gasto, porque, vamos, el dinero sirve para eso. Entonces nos autoengañamos. Es el sistema corporal el que está llevando información muy emocional, fisiológica, instintiva, desde el punto de vista científico, hacia el cerebro, que es el sistema dos. Sistema uno, el cuerpo. Sistema dos, el cerebro, para interpretar lo que está sucediendo y finalmente decidir, hey, sí, sí lo necesito, lo voy a comprar. Y es por eso que no ahorramos. Entonces, ¿cómo ahorrar cuando hay una coherencia entre tus emociones fisiológicas autónomas? Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo es capaz de tener una coherencia con nuestra realidad consciente, que es el cerebro. Es decir, están como equilibrados. Hay un equilibrio. No hay un caos, no hay un desorden, ¿sí? O hay un mínimo desorden. Pero hay un equilibrio donde lo que siento y lo que pienso están en coherencia. Y es ahí cuando ahorramos. Es decir, cuando yo tengo un objetivo de ahorro y cuando mis emociones están equilibradas, yo puedo ahorrar. Analicemos esto un poco más. Entonces, el sistema uno es el sistema interno. Interocepción, no se olviden. Es decir, si yo tengo un trastorno de ansiedad, si tengo un problema de ansiedad, o si tengo mi equipo donde algunos de mis colaboradores en mi equipo tiene alguna dificultad emocional, un trastorno de ansiedad, una dificultad en casa, un problema de enfermedad con algún familiar, o algo, sus emociones le están llevando a ese estrés. Le está llevando a que sus emociones se vuelvan en cierta manera desequilibradas, impulsivas. Y por lo tanto, la persona, en su proceso de toma de decisiones, porque sus emociones internas están así, va a llevarle posiblemente a malas decisiones racionales. Es decir, si las emociones están desestabilizadas, desequilibradas, eso va a hacer que nuestra razón esté también desequilibrada y nuestras decisiones no sean quizás las más conscientes, las más transparentes y las más autorreguladas. Por lo tanto, para ahorrar, ¿qué necesito? Entender mi cuerpo, entender mis emociones, gestionar mis emociones. Eso que llaman muchos de los psicólogos, inteligencia de las emociones, de Salloway y Mayer, no la del Goleman, sino de Salloway y Mayer, donde explican la inteligencia emocional desde el punto de vista científico. Y cómo yo aprendo a interpretar mis emociones, a gestionar mis emociones, a interpretar las emociones de los otros y a gestionar los grupos sociales. Y eso me permite ser inteligente emocionalmente. Eso me va a permitir ser inteligente con mis finanzas. El poder ahorrar, el poder gestionar mis finanzas, va a depender entonces de mi gestión emocional. Por tanto, yo tengo que entender mi sistema 1, como aparece ahí en la pantalla. Y el sistema 2 va a estar más tranquilo y coherente. Sistema 1 y sistema 2 van a poder tomar decisiones planificadas a lo largo del tiempo. Hay un concepto en neurociencia que se investiga mucho que se llama el delay of gratification, es decir, el retraso de recompensa. Desde niños debemos de entrenar a justamente los infantes, desde la infancia, el retraso de la recompensa. Eso es una herramienta, una habilidad clave en todos nosotros. Si desde pequeños aprendemos a retrasar recompensas, retrasar recompensas, retrasar recompensas, eso se llama funciones ejecutivas. Y en las personas cuando desarrollan desde temprana edad funciones ejecutivas como el retraso de recompensa, el control inhibitorio, la autorregulación, van a poder ser en la adolescencia y en la adultez más exitosos. Y no hablo de un éxito solamente financiero, sino también primero emocional, financiero, cognitivo, social, interpersonal. Entonces, ¿el ahorro de qué depende? Del entrenamiento del sistema corporal, interocepción como aparecía en la lámina anterior. Luego ya puedo hacer que mis funciones ejecutivas que están en mi cerebro puedan estar más equilibradas y así yo pueda comenzar a ahorrar. Es decir, ¿el ahorro se aprende? Claro que sí. Primero el cuerpo. Es decir, entreno a mi corazón para que no me diga, hey, gasta rápidamente. Entreno a mis pulmones para poder respirar y autocontrolarme. Entreno a mi microbiota para que mi sistema inmune y mi sistema nervioso y mi sistema digestivo esté equilibrado y no me lleve a una inflamación. Y eso que me vuelva una persona ansiosa, ¿no? Y que me lleve a conductas impulsivas de gastar impulsivamente, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, es nuestro cuerpo y luego nuestro cerebro que tiene que estar en equilibrio. Primero el cuerpo y luego el cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Ahí está en pantalla. Número uno, prueba de realidad. Número dos, orientación consciente. Número tres, inhibición de conductas que no quieres, inapropiadas. Número cuatro, regulación emocional. Entonces, es el cerebro el que finalmente necesita ser entrenado, entrenado y entrenado. La corteza prefrontal de nuestro cerebro en celeste, en pantalla, lo que nos va a permitir eso. Pero cuando no ahorramos, es porque la corteza prefrontal se desconecta del sistema emocional, corporal, interno, diencefálico, del centro interno de nuestro cuerpo, el que va a perder la regulación. Va a aumentar la capacidad de dopamina en el sistema nervioso central, cerebro, y la norepinefrina y el cortisol van a llegar a nuestro cerebro y van a interrumpir nuestro autocontrol. Por eso es que el equilibrio emocional es supremamente importante para las conductas de ahorro. Para nosotros poder incentivar el ahorro, tenemos que incentivar la gestión emocional. Ahora, ¿cómo lograr que esto sea sostenible? Hay una teoría muy interesante de los Nudge de Richard Thaler, ganador del premio Nobel, que nos puede ayudar a eso. Pero nosotros podemos usar herramientas que, a través de la economía del comportamiento, la neurociencia y la neuroeconomía, nos están ayudando a entender. Hay que entender estos conceptos que aparecen en pantalla. Heurísticos, que es algo muy sensitivo y de movimiento. Los sesgos, es algo más emocional y del pensamiento. Los Nudge, que hacen que, a través de empujones, yo pueda usar los sesgos de las personas para orientar su elección. Luego, existe el ruido. Es algo que son variables del ambiente, variables emocionales, situacionales, que llevan a la persona a decidir por un lado o por otro. Luego existen las barreras. Las barreras de decisión son la acumulación de sesgos, de ruidos, de heurísticas y otros, de hábitos que llevan a la persona a detener su conducta. Es decir, yo tengo que analizar cada uno de estos puntos y el hábito para entender qué es lo que está dificultando el ahorro en las personas. Puede ser un sesgo emocional, puede ser un ruido en el ambiente. Es decir, el ambiente le está llevando a ser impulsivo a la persona. Puede ser alguna barrera social. Por ejemplo, no tiene una cuenta bancaria. O piensa la persona que tener una cuenta bancaria es peligroso. O, por ejemplo, las billeteras digitales no están con la facilidad necesaria para que la persona, en lo que recibe su mensualidad en su cuenta bancaria de ahorros o cuenta corriente, pueda derivarlo a un ahorro seguro. Es decir, es el sistema, y eso se llama arquitectura de elección, que lleva a la persona a ahorrar o a no ahorrar. La persona puede tener la capacidad de regularse y el equilibrio emocional del sistema 1 y sistema 2 que estábamos hablando. Pero si el ambiente no tiene la disposición de hacer que la persona ahorre, va a complicarse. Y eso es una barrera. Por lo tanto, no solo depende del hábito, no solo depende de tener sesgos atenuados, sino que hay barreras sociales, ambientales, de software, tecnológicos, que también a la persona no le permiten el ahorro. Entonces, eso es importante porque Richard Taller, en este libro, explica estos cuatro puntos que vamos a hablar rápidamente. Él es el ganador del Nobel sobre economía del comportamiento. Es el libro supremamente importante. Número uno, a veces no analizamos como líderes los factores supuestamente irrelevantes y como personas. A veces no analizamos esos factores que nos están influenciando y que nosotros creemos que son supuestamente irrelevantes. Pero son relevantes. Como por ejemplo, el clima a veces nos hace gastar, cuando el clima es frío, nos hace gastar en más comidas, en más ropa. Pero a veces no es importante porque podemos tener un sistema en casa que nos permita estar con la temperatura adecuada y no gastar adicionalmente. Son factores supuestamente irrelevantes. Número dos, el efecto de dotación. ¿Por qué adoran mucho esta pintura? La Mona Lisa. Tiene un valor en realidad tan alto como el que aparece en los museos tantas personas tomando esa foto con esta pintura llamada Mona Lisa. En realidad, el efecto de dotación se refiere a ese vínculo emocional que tenemos sobre las cosas, los productos. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un teléfono, entonces le doto emocionalmente de un valor incalculable. Y por lo tanto voy a decir, esto vale mucho más de lo que estoy pagando. Efecto de dotación. Entonces, eso es lo que va a hacer que nosotros posiblemente no estemos ahorrando. Entonces hay que mirar ese sesgo llamado sesgo de efecto de dotación. Número tres, costes hundidos. A veces invertimos en cosas. Por ejemplo, esto es muy clásico. En una relación emocional, ¿por qué no dejamos a nuestra pareja? Sé que esto escapa un poco de la discusión, pero a veces no dejamos a nuestra pareja porque ya tenemos un apego emocional a esa inversión de tiempo, dinero y emociones sobre esa pareja. Por lo tanto, queremos seguir con la relación. Algo similar sucede con las empresas, con nuestra inversión sobre una empresa o un emprendimiento. ¿Por qué gastamos nuestro dinero y seguimos invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en ese negocio que ya nuestros administradores, contadores nos dijeron que ese negocio ya no tiene futuro? Entonces a veces solemos invertir y invertir más cuando ya existe un coste hundido de por medio. Y la mejor decisión es dejar de invertir. A veces, no siempre. Hay que tener un análisis claramente. Número cuatro, contabilidad mental. Nuestro cerebro es limitado. Nuestra racionalidad es limitada. Nuestra capacidad de hacer cálculos mentales y de memoria de trabajo es limitada. Por lo tanto, nosotros tenemos que prever eso. ¿Cómo? Usando planificadores, Excel, calculadores, plataformas digitales de ahorro, inteligencia artificial para ahorrar. Porque nuestro cerebro no puede hacerlo todo. Tenemos que usar herramientas adicionales para que nuestra contabilidad mental, que es reducida, la podamos apoyar con herramientas externas. Porque no todo vamos a poder gestionar internamente. Contabilidad mental reducida. Y terminemos con este punto. Hablemos sobre el liderazgo. Hemos entendido por qué mentimos, por qué no ahorramos. Y de alguna manera, cómo nos lleva algunos sesgos a tomar decisiones financieras. Pero también eso del sistema 1 y el sistema 2 que hemos hablado, y les invito a analizar eso mucho más ustedes. Hay libros increíbles como de Daniel Kahneman, que habla sobre el pensar lento y pensar rápido. Hay libros muy interesantes de economía del comportamiento o de neuroeconomía que nos van a ayudar. Pero en el neuroliderazgo, lo más importante, personalmente, que puedo hablarles rápidamente, es un modelo que David Rock ha hecho, ha realizado, ha procesado y ha proyectado y lo lleva a las empresas para que podamos entender en qué consiste el liderazgo. Primero hay que brindarle estatus a nuestros colaboradores. Número 2, certeza. Y aunque ustedes no lo crean, las personas necesitan y aún más, cuando hablamos de liderazgo, darle certeza, claridad. Menos incertidumbre, menos ambigüedad. Número 3, autonomía. Es decir, permitir que sean emprendedores. Permitir que esas ideas creativas que todos tenemos puedan fluir en una organización. Número 4, brindar un ambiente de relaciones emocionales positivas. Y número 5, del modelo SCARF, que ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla. Justicia. Hay que ser justos. Y aquí hay un término clave para ustedes, un consejo increíble. Brindar una gestión de la justicia. A veces no nos damos cuenta que estamos actuando de manera injusta con nuestros colaboradores. Y ellos, por un orgullo, por un, digamos, no serían capaces de contarnos, hey, jefe, usted está siendo injusto con esto, uno o A o B. O cuando no agradecemos a nuestros colaboradores solamente por una acción que han hecho y nosotros creemos que no es necesario. Ellos lo pueden tomar como una injusticia. Y así muchos ejemplos. ¿Cuál es lo importante, entonces? Paul Sack, en un libro increíble que se llama The Moral Molecule, que les invito a revisar este libro, que es la molécula del amor, la molécula de la confianza, del vínculo. No es la única, es un conjunto de moléculas, pero especialmente la oxitocina. Es esa molécula que se activa cuando nosotros le brindamos confianza a nuestros colaboradores, cuando le damos unas gracias, un salario emocional, un abrazo, unas felicitaciones, un feedback o retroalimentación positiva y constructiva. Se activa la oxitocina, es una neurohormona que se produce en el cuerpo y por lo tanto nos permite una confianza en nuestros colaboradores. Imaginen ustedes una organización con niveles altos de oxitocina, niveles altos de confianza, la productividad, el ahorro, la mentira baja enormemente porque la transparencia y la confianza sube. Entonces, una de las grandes soluciones es brindar confianza, seguridad, activar la oxitocina en nuestros colaboradores, en la sociedad, en la población, para que así nos permita una confianza y una seguridad entre todos y poder permitirnos de lo que estamos hablando, unas finanzas conscientes, unas finanzas entendiendo nuestro cuerpo, nuestra gestión emocional y, a través del liderazgo, poder ejecutarlo de manera positiva. Hasta aquí mi intervención. Gabriel Lázaro, desde Perú, les saludo.